Antes de nada quiero advertir de que no incito a nadie a gastar dinero en aplicaciones que posiblemente no utilicen en un futuro o la vayan a desperdiciar. Yo me he comprado el pase porque hago contenido en youtube y le echo muchas gracias a este juego. Hey muy buenas a todos chavales estamos aquí en un nuevo vídeo más de Call of Duty Mobile y si ha llegado la hora de comprarse el pase de batalla sé que siempre dije que no me lo iba a comprar que estaba car y tal pero ha llegado una oferta una oferta bastante buena y pues nada he decidido comprármelo y así tener el pase que viene y el siguiente y el siguiente y el siguiente porque como ya sabéis si os compráis un pase podréis tener el siguiente porque el pase de batalla en sí te da suficientes cps o cut points no sé muy bien cómo se llaman para poder comprarte el pase que viene así que en este vídeo veréis cómo compro el pase de batalla con los cut points y ahora veremos cómo voy abriendo cada arma y todo eso. Bueno chavales pues vamos a comprar ahora mismo el pase de batalla ya veis que tengo 420 cut points y el pase de batalla cuesta 390 vamos a pillarlo está al 30% comprar pase premium le tenemos 390 lo pillamos compra de pase exitosa y tenemos al ghost al cowboy la outlaw y bueno ya conocéis un poquillo cómo es este pase de batalla así que lo voy a poner a cámara rápida y ahora seguimos hablando bueno y aquí la última arma que yo creo que es la que más me gusta la msmc últimamente le estoy cogiendo mucho cariño la verdad que me estaba funcionando bastante bien en rangos altos porque es muy rápida y me parece muy buena a cortas distancias y bueno ahí la tenemos la msmc wild west ahí tenemos algunas cajas y tal 500 créditos algunos cut points 590 o sea que fijaos hemos comprado 400 cut points y nos dan 590 esto es increíble bueno y pues nada me voy a ir poniendo las skins y todo eso y ahora volvemos bueno pues ya hemos abierto el pase la verdad que es un pase bastante bueno no es el mejor obviamente dicen que el que viene va a estar mejor que éste pero bueno está bien es un pase tenemos armas tenemos el king y al fin y al cabo está bastante bien las armas estas es lo que más me ha gustado y por nada tenemos ahí algunas cajas que las voy a abrir en un directo que lo dejaré por la descripción ya que lo hice ayer hoy estoy grabando mi voz para este vídeo y por nada chavales si os ha gustado darle like al vídeo suscribiros y todo eso y el pase que viene que es en breve lo tendréis también por el canal haremos review haremos directos lo que queráis así que nada chavales muchísimas gracias por todo el apoyo que me está ayudando sé que alguno se quedará hasta el final del vídeo así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo